Me despierto fresco, armo y prendo, un giro y vuelo, ella durmiendo, a veces vuelvo, otra me pierdo, pero escucho el ritmo y estoy de nuevo, soy juego, quiere jugar conmigo, y así con esa diabla nos hicimos amigos, le gustan los problemas y sabe que soy un lío, por eso me busca la noche, es que tiene frío, es droga, esa loca es droga, como lo hace esa loca es droga, como besa esa loca es droga, como mueve, le gana a todas, como ríe, como viste, como posa, como pica, como mira, como enrola, como ríe, como baila, como goza, es una loca reina sin coronas, viviendo la peli de blow, a mi estoy viendo todo slow, creo que el camino destroy, suficiente droga por hoy, pero ella me dice que no, que enseguida se rola otro plom, y como le digo que no, esto es hasta que salgáis, ella quiere ser mi rock and roll, vivir drogada y morir de amor, y yo quiero ser su rock and roll, vivir drogado y morir de amor, ella quiere ser mi rock and roll, vivir drogada y morir de amor, y yo quiero ser su rock and roll, vivir drogado, morir de amor, es droga, esa loca es droga, como baila, esa loca es droga, como lo hace esa loca es droga, como mueve, le gana a todas, como ríe, como viste, como posa, como pica, como mira, como enrola, como ríe, como viste, como goza, es una loca reina sin corona, baby 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 baby, viviendo la peli de blow, 4 20 o'clock, es droga, esa loca es droga, droga es droga, baby 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 Gracias por ver el video.